La guerra de los sexos, Tabará, el abuelo, cortamos tocas, el cortanotas, cierto, hasta lo llamo o no lo llamo, octavo, es el único que me puede ayudar, no, a llamarlo, lo llamo, no lo llamo. Daniel Sante, yo no te voy a contestar, ¿seguirás vibrando ahí? No, no te voy a contestar, insistente todavía. Me apagó el celular este man, no creo, no creo, ya un año pasado eso no creo que todavía siga resentido por el accidente. ¿Otra vez? ¿Qué quiere este man? ¿Aló? ¿Aló? Sí, pastor, ¿qué pasó? Dígame. Gustavo, ¿cómo vas? ¿Quién es tu vida? ¿Qué quiere, pastor? Cuéntame. Ñaño, te llamo porque quiero que me hagas un favor grande, estoy terminando de armar el programa para aguántatelas y solo me falta una cosita. Dígame, pastor, ¿qué necesita? Quiero que me ayude con el tema del cortanotas. Oye, hermano, mira que esto es muy importante, ¿tú sabes que es la segunda vez que hacemos aguantatelas y... No, sí, pastor, con mucho gusto, pero... Lo que pasa es que tengo un problema... Un ratito, un ratito, que me están llamando, me están llamando. Un ratito, un ratito. Gustavo, aló, aló, Gustavo, aló, aló, Gustavo. Oye, este no me cerró, qué vaina, ya ahora es que voy a hacer. Gustavo, Gustavo. Gustavo, por favor, apoye. Mira, hazlo esta vez. Te prometo que será la última vez. No, a ver, aguántate las tres. Aguántate las dos y ahí murió la flor. En serio. Gustavo, apoye. En serio, me voy a apoyar. Vamos. 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 Una vez más aquí con su amigo El Corta Notas. Esta vez hemos accedido a la petición de nuestro querido pastor Daniel. Él es mi amigo. Él es mi amigo. Ok, Daniel. Lo hacemos. Lo hacemos. Lo hacemos. Vamos. 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 Baja la calentura. Pone un ventilador. Un ventilador. Un buen ventilador. Claro. Para que te refresque. Ya seguro. Claro. Vemos. Vemos la nueva adquisición de esta universidad. Un lugar muy bonito. Tenemos que amagar porque las parejas nos están viendo en este momento y quieren salir corriendo. Así que vamos sigilosamente. Niño loco. Comenzamos a caminar. A amagar como que. Yo creo que nos va a ayudar mucho con este tipo de ambiente porque puede ayudarnos mucho toda la nota. ¿Qué tal amigos? Ustedes nos pueden ayudar con una preguntita. Todos queremos saber cómo se hace para bajar la calentura. Para bajar la calentura. En esos momentos en que las cosas se ponen un poco tensas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué sugerencias les podemos dar a los jóvenes? Que abajen el pensamiento. Que abajen su pensamiento para que no se les sube la calentura. Alguna cosa práctica que podamos utilizar. Dicen mucho hielo, agua, un poco de cosas. No sé. Manejar el pensamiento es muy bueno. La calentura nunca sucede si tu pensamiento es bien. Bien. ¿Qué hacemos cuando ya la calentura está arriba? ¿Qué se puede hacer? Agua fría. Agua helada así. De golpe. Como puedes ver niño loco. Vemos esa parejita muy romántica. Pero no saben quién se les acercó en este momento. Así que vamos sigilosamente. Amigos, ustedes nos pueden llegar con una inquietud que todos queremos conocer. ¿Cómo se hace? ¿Qué tips, qué soluciones podemos tener para cuando la calentura está un poco arriba, cuando las cosas se ponen medio tensas? ¿Qué se puede hacer? Lo que todos sabemos. ¿Qué cosas podemos hacer? No sé. ¿Qué le sugerimos a la gente que quiere saber? Bañarse. Una de las cosas más interesantes de la medicina es aprender a valorar los recursos ecológicos que tenemos dentro de nuestra ciudad. Ya es que ese tipo de situaciones, de herramientas que Dios nos da. Un poco refrescar los pulmones, aprender un poco de situaciones. Chicos, yo sé que ustedes nos pueden llegar con una preguntita. ¿Qué se hace en el momento de la calentura? ¿Qué cosas podemos utilizar? Es horrible, es horrible. Bajar la calentura, no botar el calentamiento global. Un lindo, particular y ecológico ambiente que tenemos en este lugar. Que el olor no es tan agradable, pero bueno, podemos seguir. La idea es que no sabemos cómo encontrar esas parejitas que tengo a mi espalda. Así que vamos a ir sigilosamente. Yo sé que ustedes nos pueden ayudar. Un vaso de agua, un baño, un baño sobre todo. Esa calentura cuando la situación está un poco hot, un poco íntima y como que sabemos qué hacer para bajar un poco la revolución. Una llamada telefónica de alguien. La corta toda. Muy efectiva a la hora de bajar. ¿Qué otra cosa puedes sugerir? Una heladita. ¿Una buena heladita? Claro. ¿Pero tomándoselo o echándoselo encima? Las dos cosas. Aquí vemos una parejita que está de frente a nosotros. ¿Qué tal amigos? ¿Ustedes nos pueden ayudar? Tenemos una preguntita muy interesante. Queremos saber todos qué se hace cuando uno está con esa calentura encima. ¿Qué se puede hacer para contrarrestar todo eso? ¿Con la calentura de qué? Hablamos que estamos en una intimidad con las parejas, estamos ahí todos románticos y las cosas se suben de todo. ¿Qué podemos hacer para bajar esa calentura? El cambio automático, sacar dinero e irse a un hotel. ¿Tú qué piensas? Piensa en lo mismo. Más o menos lo mismo. ¿La solución? Si tienes plata, te vas al baño y haces lo que tienes que hacer. Oye Gustavo, trabaja pues. Ya pues pastor, yo también tengo vida, pues también tengo que estudiar un poquito, por el amor de Dios. Pero bueno, hemos averiguado un poco todo lo que la gente piensa acerca de esta cuestión de la calentura, qué métodos podemos utilizar, no lo sé. Por aquí con mis compañeros, podemos dar paso ahora a auditorio. Así que chicos, un, dos, tres, seguimos contigo peluche.